Hola, soy Iris, bienvenidos a mi canal, Pequeñas Juyas Literarias. El día de hoy les voy a hablar de un libro muy importante para mí. Podríamos decir que cambió mi vida y bueno, todo se tiene una explicación, se las voy a decir. Me refiero a Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Este libro, híjole, lo debo haber leído por primera vez hace 15 años, y cuando Como Agua para Chocolate ya era Como Agua para Chocolate. Tengo el recuerdo de haber visto primero como unos fragmentos de la película y que un profesor en la escuela hablaba de él, y entonces me dio curiosidad y fui y lo leí y lo que despertó en mí fue, creo que fue como de las primeras historias trágicas que leí, quitando de lado los clásicos. Para mí fue, me abrió un mundo y más importante aún, con las emociones que me provocó, todo lo que yo sentía mientras yo leí este libro, me convenció de que esto era lo que yo quería hacer el resto de mi vida, no cocinar, escribir. Así que mi sueño de ser una escritora se lo debo a Laura Esquivel y a Como Agua para Chocolate y sus personajes que me han acompañado a lo largo de los años, porque déjenme decirles que el libro yo lo tomé de la biblioteca y si se dan cuenta, las bibliotecas atrás llevan un registro de quienes lo sacan. Bueno, el registro estaba prácticamente lleno con mi nombre. En fin, me estoy yendo por las ramas y creo que les voy a hablar de el libro como tal. La historia es una novela de 12 entregas, ese es como el formato que lleva y nos narra la historia de amor trágica entre Tita y Pedro. Es una historia que transcurre en la Revolución, en la época de la Revolución, en el norte del país, en Coahuila me parece. Sí, me parece que al principio el lugar donde viven se llama Porfirio Díaz y después de la Revolución se llama Piedras Negras, si mal no recuerdo en este instante, porque la verdad es que aunque amo el libro, tengo una memoria de teflón y pequeños detalles pueden escaparse de mi control. En fin, resulta que Tita y Pedro se aman. Un amor a primera vista, a pesar de que ya se habían visto en anteriores ocasiones, pero hay un momento en el que sus miradas se cruzan y Tita lo describe como que al sentir la mirada ardiente de Pedro pudo entender lo que siente la masa del buñuelo al entrar en contacto con el aceite. O sea, todas esas referencias culinarias y gastronómicas están aquí. El punto es que es un amor correspondido, pero imposible, porque la madre de Tita es una madre castrante, dominante y que ella está decidida a mantener la tradición familiar que dice que la hija más pequeña nunca puede casarse porque su deber de por vida es cuidar a la madre. Esto para Tita es un golpe tremendo, pero lo peor llega cuando Pedro acepta casarse con Rosaura, su hermana mayor, bueno, la hermana de en medio. Así que Tita tiene que convivir viendo día tras día en su casa al matrimonio que forman el hombre que ella ama y su hermana. Bueno, ya, esa es como la base, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Tita, una joven que al inicio, pues, es una joven inocente, optimista, una, sí, un tanto traviesa, pero, pues, no, era una chica normal que de pronto se ve lanzada a vivir una historia de amor imposible y pasiones reprimidas por una madre castrante que está decidida a aniquilar esa relación. Además, pues, vemos esta pasión contenida entre ellos porque Pedro decide casarse con Rosaura porque dice que de esa manera podrá estar cerca de Tita y verla, lo cual a mí me parece una justificación bastante estúpida, pero, en fin, el punto es que hay una constante interacción entre ellos y con todo lo que hay dentro de sus corazones se vuelve una bomba de relojería que tiene pequeños chispazos a lo largo de la historia porque todo se contiene, todo, por las cuestiones religiosas, familiares, sociales, todo está contenido ahí. Además, la comida tiene una enorme importancia a lo largo del libro. Tita nace en la cocina. Hay un... Esta novela tiene realismo mágico, entonces, pues, lo hace muy interesante. Tita nace en la cocina. Inicia porque ella es como muy sensible a la cebolla y llora y llora y llora con la cebolla. Entonces, en el vientre de mamá Elena, cuando mamá Elena está cortando la cebolla, no puede como resistir más ese aroma y nace entre ríos y ríos de lágrimas que cuando se evapora queda un costal de sal. O sea, entonces la relación de Tita con la cocina queda marcada desde el inicio y nos va guiando a lo largo del libro porque todas las emociones que Tita experimenta mientras cocina se materializan en la comida. Así vemos, por ejemplo, como en la boda de su hermana como al cocinar Tita el pastel de bodas llorando y llorando y llorando cuando los invitados al banquete empiezan a comer ese pastel se desata a que hay una lloradera colectiva que termina en una cosa muy escatológica y yo creo que mi parte favorita es cuando Tita prepara las codornices con los pétalos de rosas unas rosas que le da Pedro y lo que provoca... A mí me fascinaba esa interacción con la comida y de hecho, aunque les parezca muy raro les doy la razón porque me he dado cuenta que cuando cocino de mal humor la comida se me quema, se me sala, me queda espantosa, se pega pero si cocino de buen humor es muy diferente entonces siempre que cocino me acuerdo de Tita me acuerdo de Nacha de todo eso viene a mi memoria en fin vamos a hablar de los personajes como tal les voy a comentar que yo ya me leí el diario de Tita se los voy a reseñar en un video posterior pero me voy a centrar en este libro en los personajes que vemos aquí y en los hechos que vemos aquí en eso es a lo que me voy a centrar Tita yo creo que es mi personaje favorito pero, híjole creo que Gertrudes le sigue me parece un personaje bastante desaprovechado en este libro porque su vida me parece súper interesante y de pronto sólo aparece mencionada y así de ay, hablen más de Gertrudes Rosaura la aborrezco a Rosaura junto a Mamá Elena son de los personajes que más aborrezco no sé cuando nos explican un poco el pasado de Mamá Elena yo sigo diciendo ok, vale, sí entiendo eso pero no te da el derecho a ser una maldita o sea, no te lo da y Rosaura ¿qué tiene en la cabeza para casarse con el novio de su hermana? porque sabe muy bien que ellos dos se aman oh, los aborrezco mención aparte merece Pedro ok, yo sé que es el interés amoroso de Tita yo lo sé pero les voy a decir así si es cierta que jamás 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 he entendido por qué Tita lo ama de verdad yo siento que él nunca hizo algo para merecerse ese amor y esa lealtad para mí nunca lo hizo puedo entender ese amor inocente del inicio en el que se ven y les recorre la pasión y es una química y todo eso eso sí lo puedo entender pero cuando pasan años y el tipo se casa con tu hermana bajo un pretexto ridículo para mí lo que demuestra es ser un cobarde un cobarde un pusilánime un egoísta no me cabe en la cabeza como Tita puede quererlo a lo largo de los años perdón pero no me cabe en la cabeza la verdad es que la novela a mí me fascina el lenguaje que tiene el como narra las emociones los la relación la relación con la comida que tiene mucho que ver y que vuelvo a lo mismo la interacción los diálogos la manera en la que expresan sus sentimientos a mí es algo que me fascina de este libro que no sé algo en mí tocó cuando lo leí por primera vez que es un libro que a mí me marcó por decirles de una manera yo les dije que cuando lo leí supe que quería escribir lo primero que escribí fue un libro que obviamente ya lo dejé abandonado y estaba como votado para el recuerdo una novela inspirada en esto que era una obvia copia de como para el chocolate perdón le voy a escribir perdón obviamente nunca va a ver la luz y después de eso me puse a escribir fanfics y sí era un fanfic súper dramático pero así de cortarte las venas con galletas de animalitos perdón era un adolescente I'm sorry ok sorry pero para mí como hago para chocolate creo que incluso marcó el lenguaje que yo utilizo para intentar escribir mis novelas no sé creo que es una de mis grandes influencias para escribir ahora les voy a hablar un poco de la del libro en su edición ya les dije que yo me leía el ejemplar de la biblioteca eso es porque jamás he encontrado como un una edición que me atrapara en la primera edición que vi era uno según yo aparece como dibujo antiguo de mujeres de este cocinando a mí me recuerda mucho a un recetario que tiene mi abuelita que tenía mi abuelita pero nunca se me hizo bonito hace tiempo le vi otra portada y parecía como novela romántica de esas de titania no 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 sentía que fuera la portada perfecta quiero aclarar que a mí una portada bonita o fea no no me influye a la hora de comprar un libro es la reseña pero en este caso sí o sea porque es un libro que me encanta y quería tener como una portada que estuviera a la altura hace como no sé tres años ¿cuánto será? yo creo que como tres años vi una edición padrísima la vi en el sótano donde estaba como en una caja de madera y venía con el molinillo para el chocolate y algo así se veía preciosa pero estaba muy cara y pues pobre y no me la compré así que como en la biblioteca pública ya desapareció el libro ya no apareció el ejemplar decidí comprármela y pues ya tengo este ejemplar de bolsillo en su interior porque como les digo es como novela de dos entregas entonces cada capítulo inicia con una receta miren aquí el título de la receta la receta y los sucesos que transcurren a lo largo del capítulo tienen que ver con la receta que nos presentan al inicio es como una mezcla de novela de entregas y recetario y si se lo están preguntando si sigue cocinando guiándome por estas recetas ojalá algún día vuelvan a sacar una edición preciosa del libro y tenga yo dinero en ese momento y me la compraré porque por supuesto aquí sí soy fan de las portadas y ya no sé creo que me ganó un poco la emoción pero eso es lo que yo quería no quería centrarme tanto en análisis del libro sino decirle lo que este libro lo que como agua para chocolate representa para mí lo que esta primera obra de Laura Esquivel me marcó y lo que siento por ella es todo lo que quería decir y por eso por el día del amor y la amistad ya saben que estamos muy románticos les preparé tres videos que tienen que ver con este tema el primero era de este el segundo vamos sobre la adaptación filmica y el tercero es el diario de Tita nos vemos en los siguientes videos si les gustó y si les gustó el libro déjenme en sus comentarios aquí si no les gustó la reseña también yo saben que acepto comentarios y bueno nos vemos